Amigos de HCH Televisión Digital, nos encontramos aquí en la colonia Nueva Subiapa, precisamente en la escuela Víctor F. Ardón. Esta escuela tenía un corrido, un gran riesgo de ser contaminada por las aguas negras, que prácticamente era un depósito de aguas negras a la calle y los niños pasaban enormes vicisitudes, pero ahora las autoridades han escuchado el llamado de HCH y aquí está don Oscar Ramírez, él es el director de esta escuela. Maestro, se ha logrado que se haga este proyecto de aguas negras. Estamos contentos, agradecidos con HCH por haber hecho la gestión ante los medios, agradecidos con el patronato, con los vecinos que se han unido para colaborar. Los vecinos de esta zona, todos ellos se han unido para que este proyecto se haga realidad. La verdad, agradecerle al alcalde por esta respuesta que le ha dado en beneficio de los niños y al patronato y a los padres de familia de este centro educativo que han estado luchando para que este sueño se haga realidad. Maestro, ¿se imaginó usted que tan pronto iba a tener una respuesta sobre este problema de las aguas negras? La verdad es que creemos y sabemos que tenemos autoridades que están viendo el bienestar de la comunidad. La verdad, confiamos en el alcalde, confiamos en el presidente y confiamos en los padres de familia y los vecinos que se han unido para hacer esta labor. En el barrio Las Crucitas de Comayabuela, las aceras están siendo utilizadas como taller de refrigeración, lo que complica sobremanera la circulación de los carros y las personas que transitan por este lugar. Además, un yonker utiliza también las aceras para colocar las piezas automatrices para la venta. Esta situación tiene incómodo a los habitantes ya que desde hace mucho tiempo están pasando por esta situación sin que las autoridades hagan algo para resolver este problema. En varias ocasiones se le ha llamado al Departamento de Movilidad de la Alcaldía Municipal, sin embargo, no ha obtenido ninguna respuesta favorable. En la colonia Monseñor Fiaio, frente a la Iglesia Sagrada Familia, un taxi abandonado desde hace mucho tiempo se encuentra en este sector. Los vecinos ya no hayan que hacer porque en varias ocasiones han llamado a la Alcaldía Municipal sin obtener respuesta alguna. Los mismos feligreses de la Alcaldía se muestran incómodos, pero no se atrevan a hacer las denuncias en cámaras por temor a represalias, por lo que se le hace un llamado al Departamento de Movilidad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que proceda a poner en cintura a estas personas que dejaron abandonado este taxi en frente de la Iglesia Sagrada Familia en el barrio Monseñor Fiaio de Comayabuela. En cámaras de Gerson Ferreira para HCH Televisión Digital, les informó Tony Quintero. Gerson Ferreira para HCH Televisión Digital